Yo me pongo casi celoso. Es que yo sí que me pongo celoso después de esta escena que viví aquí, de enterarme a quién le vamos a cantar el cumpleaños feliz hoy día. Uy, sí, ¿quién está de cumpleaños hoy? Eso sí que me va de celos. Te cuento, te doy algunas pistas. Por ejemplo, cantante, empresario y actor venezolano. Jugador profesional. Ya. ¿Por qué Munchana de la Patti tuvo algo que ver con ella? Se le da un apodo bastante agresivo. ¿Ya? Algo así como... El Puma Rodríguez está de cumpleaños. 71 años cumple hoy día el Puma. ¡Anda! 71. Así es, nació un calor de febrero. ¿Algún regalito que le querés enviar al Puma? Para nada. No, para nada. ¿Qué tengo que ver yo con él? No sé, puede ver acá. El absoluto. ¿La Adriana nos va a contar? La Adriana yo creo que nos puede contar. Pero mándale un saludo, aunque sea. Sí, pues. Después de que me desconoció... ¿La está viendo? ¿Cómo te desconoció? ¿Te desconoció? A ver, para la música, para. Es que los caballeros no tienen memoria con Patricia. ¿Eso sí que la perdió? Un caballero no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria. Demasiado caballero. ¿Perdió la memoria? Sí, sufre la ensayla. ¿Te desconoció? No, güero. No, dijo que no me conocía. Pero está bien, está bien, está bien. Uno no puede obligar a la gente a andar diciendo por la vida que te conoce, punto, nada más. Con lo cual podemos llegar a la conclusión de que Adriana tenía razón. No, una conclusión. Solamente estoy diciendo que efectivamente nos conocimos. Tú no puedes desconocer a alguien de esa manera. Nada más. Acaríciame y bésame y bésame. Acaríciame y bésame. Un momentito. No, empecemos con ese juego de palabras. Una cosa es que tú conozcas a algo, a alguien, y otra cosa es que hayas tenido algo. Yo no estoy diciendo que hayas tenido nada. Simplemente quien lo puede decir que no me conoce. Nada más que eso. Nada más que eso. Y no solamente nos conocimos en este país. Nos conocimos afuera. Ah, la conocemos bien entonces. Ah. Ya, si quieres que hable, sí. Se conocieron mucho. Nos conocimos. Nada más. Aquí en Chile y en Venezuela. Pero cuando uno dice, me desconoció, es porque se conocía muy bien. No, puede ser una cosita pasajera, una pasada así. Un tachangón. O sea, digamos, hola como estáis, ¿cachai? Ah, ya. ¿Cuántos hola como estáis han tenido usted? ¿Cómo no me deciste? ¿Cuántos hola como estáis tuvieron? En ese... Se ponen el salón, no sé, cinco veces, seis veces. Claro, claro. Buena tu pregunta, buena tu pregunta. Bueno, la vayas de vuelta, la vez, nos saludamos. Bonito. Nos encontramos de repente en algún pasillo, en Venezuela nos encontramos varias veces, porque yo fui a la otra, en el 69. ¿Y tú cuando tú lo viste y lo saludaste, tú lo encontrabas guapo a él? Era muy guapo. Muy guapo. De verdad que es un hombre muy atractivo. ¿Y de qué año estamos hablando? 24-79. Mira. Sube la música. Súper ligado a la iglesia evangélica en su comienzo. La va a rayar con el... Club 700. No, el Ptl. Club Ptl. Tienes toda la razón. Claro. Club Ptl. Yo lo conocí en esa época, cuando era el Ptl, entonces la veían como un cartuchón. Ah, mira. ¿Cartuchón? No, 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 pero si es cierto, él aparecía en Club Ptl en la noche. Él era del Ptl, Club Ptl. Y la iglesia, digamos, él era tan fanático por la iglesia que su manager le prohibió seguir hablando. Porque entonces nos juntaba lo que él hacía con lo que tenía que cantar y todo eso. Ya. No, entonces... Para que tú veas bastantes cosas. ¿Qué tal? Lo conoces muy bien. ¿Y es verdad que odiaba a Julio Iglesias? Es verdad. Es cierto. No se tenían buenas. Pero si te acuerdas que tuvieron... Sí, porque en el Festival de Viño. En el Festival de Viño, el problema de quién entraba primero. Así es la vida, pues hay gente que tiene mala memoria, pero en fin. Se de las manos unos a otros conmigo, agarrense de las manos y le encontraron su amigo. Juntos podemos llegar, nunca más sencillo, juntos podemos llegar. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante. No, pero si no... Flecte las rodillas, flecte las rodillas. Y echa la pelvis para adelante. No, no, no. No, no se puede. Clases particulares, te lo digo al tiro. No. Clases particulares. Pero yo creo que él tiene que estar desnudo para eso. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Ya, chao. Claro, porque eso...